Monserrat Oliver explota contra Eduardo Berastegui por comentario a Wendy, que vaya al psiquiatra. En una entrevista reciente, Monserrat Oliver lanzó fuertes críticas contra Eduardo Berastegui, quien recientemente causó polémica al referirse a Wendy Guevara como un hombre. Desde que se mencionó el nombre de Berastegui, Oliver dejó claro su desagrado y pidió no mencionarlo. Ah, ese hijo de la fregata ni me lo mencionen, ¿quién es ese idiota? A pesar de su reacción, los reporteros insistieron y le preguntaron a Monserrat sobre los comentarios de Berastegui contra Wendy Guevara. Oliver, sin titubear, sugirió que los reporteros investigaran más a fondo al actor y activista. Que él vaya a un psiquiatra y que se meta en sus asuntos y no en los de los demás es que así se curan en salud, pero miren, ustedes son reporteros, rásquenle y van a ver lo que le encuentran. Cuando uno de los reporteros le comentó en tono irónico que, será como dice Wendy, que el que tanto odia es porque le gusta, Monserrat Oliver respondió con naturalidad. Claro, se ha de estar privando. Eduardo Berastegui desató una ola de críticas tras un comentario en su cuenta de X sobre Wendy Guevara. Tras la victoria de Mario Besares en la segunda temporada del reality, Berastegui escribió, ¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa solo lo han ganado puros hombres. Este comentario generó rechazo en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de insensible y pidieron respeto hacia Wendy y su identidad de género. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.